La luna bajó hasta el pueblo y entró por la calle larga con un tambor en los brazos y una copla enamorada La luna bajó una copla de amor en cada ventana y un viejo desde cenizas se fue por la calle larga La luna bajó hasta el pueblo y entró por la calle larga La luna bajó hasta el pueblo y entró por la calle larga Mientras eso es el pueblo y entró por la calle mar para que un grito ya llego, suba por la sangre, tu vida de vos. El carnaval me cambió por ver en la ropa chaquillada, y en las veces le echa de él, y la copra de la edad. Chayita me pida de él, yo con chave tu copra, te queda mi voz. Y esta retinta ya llego, para que un grito ya llego, suba por la sangre, tu vida de vos. Chayita me pida de él, yo con chave tu copra, te queda mi voz. Chayita me pida de él, yo con chave tu copra, te queda mi voz. Y esta retinta ya llego, tu vida de vos. Gracias.